Estamos aquí desde el Coyotepe, chatele, ven a subirse aquí un rato para huer la Ouija ahí sanamente, se tiran sus churrascos para que alucinen mejor y ya saben. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué notas, Prixes? Estamos en el Coyotepe, Masaya, ubicado en el kilómetro 28, carretera Masaya-Managua. Lo que vamos a hacer ahorita es subir la colina y entrar a la fortaleza, ver cómo son las celdas, para hablar un poco de la historia del Coyotepe y bueno, ahorita les vamos a mostrar un poco lo que es el camino. ¡Suscríbete al canal! 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 José Santos Zelaya en 1893. Así que el general José Santos Zelaya la nombró fortalecer Coyotepe. Esta fortaleza era utilizada para observar al enemigo desde lejos. La palabra Coyotepe en lengua náhuatl significa cerro de los coyotes. Se dice que en aquellos tiempos estos animales ahondaban libremente en esta zona sin ningún problema. Obviamente hoy en día con construcciones y todo esto estos animales han desaparecido. Podemos observar un pequeño recorrido histórico de lo que fue el Coyotepe en los años 90, o sea al inicio de los años 90. Después la familia Somoza utilizó la fortaleza como prisión y así tenían acá en este lugar a los presos políticos. En aquella época todos los que estaban en contra de la dictadura somocista. En esta fortaleza practicaban tortura, les arrancaban la uña al prisionero. Se dice que a un prisionero le arrancaron la lengua estando vivo. Así que este dictador Somoza construyó subterráneo celdas de castigo. Y si se preguntan cuánto cuesta la entrada del Coyotepe de la cartera hasta aquí, hasta aquí que estamos ya en la cima, es completamente gratis. De hecho como pudieron observar hay muchas personas que practican, vienen a hacer aquí ejercicio, vienen a caminar, a tratar, a correr, y lo pueden hacer libremente sin ningún costo. Ya si quieres entrar a la fortaleza, en la entrada se paga un valor simbólico de 15 Córdoba y para los extranjeros 2 dólares. Como Somos Sobreloco vamos a la parte subterránea de la fortaleza, vamos a ir lo que fueron las celdas de castigo aquí en el Coyotepe. y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!